Hola gente que entienda el idioma español, soy Fontoo y estoy traduciendo para que ustedes mis suscriptores puedan entender, y si quieren comprar cuentas completas con Antibank 2.0 hago Blitz Brigade. vendo cuentas con 60% full del juego que cuesta 6 euros, y también tengo la cuenta 100% full del juego que cuesta 9 euros, recibo pagos a través de la app de Paypal, es una app internacional, quien, quiera comprar su cuenta completa Antibank de Blitz Brigade 2021, solo llámame por whatsapp con un clic en el enlace en la descripción del vídeo o llámame en instagram tiago.anjos, te espero disfrutes, hice esto para que sea más fácil para que usted de otros países lo entienda, hasta luego gracias y tu país. Si es otra moneda en pesos llámame por whatsapp de la misma forma que te digo el valor.